Es lo único que les puedo decir y me duele, y si estoy triste. Tremendo despapalle que armaron Ninel Conde y Larry Ramos cuando iban llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Más o menos parecía la estampida que aparece en la película Jumanji. Todos los medios de comunicación se acercaban a la pareja, cuando de repente Larry Ramos dejó sola a Ninel Conde. Como que él dijo, con permiso a mí no me metan, ya me voy, adiós, bye. O tal vez puede que él no tenga permiso para hablar con los medios de comunicación. ¿Será que habrá una restricción en su contra? Tanto Ninel Conde como Larry Ramos llegaron al mismo tiempo al aeropuerto de la Ciudad de México. Ambos por supuesto que fueron abordados por reporteros de diferentes medios de comunicación para que pudieran aclarar la situación. Legalmente hablando en la cual se encuentra Larry Ramos, ya que podemos recordar que se han presentado muchísimas demandas en su contra. En cuanto pudo, Larry Ramos se escapó de los medios de comunicación. Ningún reportero vio a dónde se fue, dejando a Ninel Conde completamente solita, a merced de los medios de comunicación. Ninel Conde ya no tuvo más remedio que darle unos cuantos minutitos a los medios de comunicación, respondiéndole todas o al menos la mayoría de las preguntas que le hicieron. En un principio Ninel Conde dijo estar completamente harta, cansada y saturada de tantos dimes y diretes que existen alrededor de ella y de su esposo Larry. Además de que muy al estilo de Juan Gabriel dio sus declaraciones. Lo que se ve no se pregunta, ya está aquí está la policía, o sea porque la verdad son estupideces, son mentiras. A ver, a ver, a ver, a ver, pausa. En primera, los problemas legales que tiene Larry Ramos los tiene en Estados Unidos. Él no tiene ningún problema con las autoridades mexicanas. Él no es prófugo de la justicia. ¿O sí? Todas y cada una de las demandas que tiene Larry Ramos las han interpuesto en Estados Unidos, por lo que han asegurado que si Larry pisa territorio americano, ahí sí hasta lo pueden encerrar. Pero mientras no haya una demanda o algún proceso legal aquí en México, las autoridades no pueden hacer nada en su contra. De hecho, cuando Ninel fue cuestionada que si Larry Ramos era prófugo de la justicia, ella únicamente dijo que no tenía nada que aclarar, que los chismes no le interesaban. Pero esta, por supuesto, no es la única noticia que te traigo el día de hoy. Otra vez el pequeño Emanuel se quedó esperando la videollamada de su mamá en frente de la computadora, ya que al parecer de nuevo a la actriz se le olvidó su reunión, debido a que estaba viajando con Larry Ramos. Después de este larguísimo conflicto que han protagonizado Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina, Ninel Conde consiguió un permiso para poder comunicarse con el pequeño los días, martes, miércoles y jueves. Exactamente a las 14.30 horas. ¿Y a qué hora crees que Ninel Conde se encontraba platicando con los medios de comunicación en el aeropuerto? Así es, Ninel estaba viajando junto a Larry, desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Cuando le preguntaron acerca de esta reunión, Ninel Conde únicamente aseguró... Lo único que quisiera y le sigo pidiendo a Dios es poder abrazar a mi hijo en Navidad. Aquí lo interesante es que los videos del pequeño Emanuel esperando a su mamá a ver a qué hora se conectaba, fueron grabados por el Centro de Convivencias Familiar y difundidos a través de Ventaneando, donde se aprecia que el pequeño está esperando a ver a qué hora llega su mamá, y al ver que lo dejó plantado, él cierra la sesión. Es lo único que quisiera, pero el señor se está haciendo... Es lo único que les puedo decir y me duele, y sí estoy triste. Mientras tanto en el aeropuerto, Ninel Conde además aseguró... Que por supuesto que esta situación le causaba malestar, ya que será una Navidad sin su pequeño. Pero que estaba bastante tranquila porque sabía que Dios en cualquier momento haría justicia. Pero entonces de plano, si Ninel Conde no ve a su hijo físicamente, ¿ella no lo piensa ver de manera virtual? ¿Por qué dejarlo esperando en la computadora? En vez de mandarle un mensaje diciéndole, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder, te veo el otro día, te veo a la próxima sesión. Últimamente varios medios de comunicación han asegurado que Ninel Conde le ha tomado tanta importancia a su matrimonio con Larry Ramos, que dejó completamente de lado a su hijo. ¿Crees que esto sea cierto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Ninel Conde? ¿Crees que ahora por ser Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, Giovanni Medina puede que deje que Ninel Conde vea a su hijo físicamente? ¿Por qué crees que la relación entre Ninel y Larry ha sido tan polémica? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.